Bueno, vamos a ver en directo la presentación del tráiler de la U15 de Hell in Luz, que tanto llevan dando por culo. El caso es que llevo más de una hora y cuarto dentro del directo que han puesto, que ellos han taggeado, pensando que iban a poner el tráiler. Y no, es como una especie de programa súper aburrido, donde ya nos hemos comido 16 juegos y 20 y tantos anuncios. Y todavía no ha salido nada de Hell in Luz. Entonces, está dando bastante cringe. De hecho, bueno, pues la gente que está esperando a Hell in Luz, que es básicamente toda, no para de poner aburrido, caras de aburrido en el chat y todo. Y los moderadores no paran de banear y de borrar cosas. Pero bueno, he vuelto a grabar este vídeo porque he salido cagándome en todo porque son muy pesados. Pero bueno, vamos a ver. Llevan una hora y cuarto con juegos de mierda, sí. O sea, no era una presentación de Hell in Luz. Nos están intentando vender 500 juegos. No miento, una hora y dieciocho. Empezó el vídeo porque llevaba una hora diciendo, y otro juego, y otro juego, y otro juego. Otro juego, es que no paran. Es que para esto, quiero decir, si vas a presentar algo no nos cueles aquí todo el puto spam, tío. Vaya pérdida de tiempo. Como que han tenido que coger y borrar el chat y poner solo para seguidores después de un mes. Luego han puesto suscriptores, luego modemotes, en los emotes la gente ponía motes de gente durmiendo. En fin, esto es un desastre. A ver si por lo menos el tráiler merece la pena. Luego sale este hombre que da muchísima vergüenza ajena sobreactuando. En fin, da bastante vergüenza ajena. Creo que vendrá ahora porque han hablado de que ahora solo vídeos de las subtapes. Algo de Warhammer. Venga ya, hombre, que llevamos una hora y media. Dios, y que si sigo así me voy a quedar dormido, ¿eh? Es que ya llevan, hace una hora y media. Una hora cuarenta y cinco de mierda. A mí me parece un fallo muy gordo presentar un update en algo así, tío. Presenta el vídeo y ya meterás el vídeo luego en una presentación de estas. Quedamos literalmente dos putas horas. Han perdido más de 10.000 viewers, tío. Y es que esto no tiene nombre. Se nos han colado aquí esta promo de mierda de 50.000 juegos arcade indie. Venga, 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 que viene HelloLoop, por Dios. Ya era hora. No me ha parecido bien, o sea, no he visto bien el mapa, pero... De primeras... No sé qué operaciones, pero de día... Esto es el nuevo modo de juego. Están presentando el nuevo modo de juego. Vale. ¡Hostia! Esto pinta de que de esa bolsa vas a poder sacar lo que te dé la gana. Este P.O.U. no es real. Se que ha sido con una G.E.B. Dios, los movimientos de la animación son malísimos. Un ataque frontal, así con dos cojones, ¿eh? Sí, esos agujeros los vas a hacer tú en esa placa, por los cojones. Vale. ¡Uy, qué cara de cabreado! No, por favor, no hagáis ese típico rifirrafe entre Alemania y América. Me acabo de comer dos horas... Me acabo de comer dos putas horas de directo de mierda. ¿Para eso? ¿Para esta mierda, tío? Dos horas, once minutos. Y después de haber perdido 17k de gente mirando. ¡Puta mierda! Vamos a ver el chat que pone. Si alguien ha puesto algo. Can I get a hell here? That is the fit. Can I beat on hand? Me da los fonos 2 VR. Madre mía. Hellet camping. Hellet loose, what the fuck. This is more like PlayStation 2 gaming show. Too much colors. The hell never let loose. Zankastunerworld. Eso sirve de algo. A la gente se la ha bufado muchísimo. ¿Vale? Porque han perdido 17k de gente desde que empezó. Y todo el mundo cuando ha entrado era de hell let loose. Y yo creo que esa gente se ha ido. O sea... Creo... Yo de verdad me diría. Si eres un hater y todo eso... Mira, yo te digo la verdad. Yo me he tirado dos horas y media esperando esto. Para comentaros. Y esto es... O sea, nos han meado en la cara. Dime tú que para la mierda que ha salido... O sea... No sé lo que ha durado. Pero vaya puta mierda. Que lo único que enseña es... Una cinemática de mierda. No hay gameplay. No hay información del modo de juego. Una puta mierda. Nos hemos tirado dos horas y once minutos esperando. Para un vídeo que creo que ha durado 30 segundos. Mira, yo ya... Yo es que ya no sé qué esperar de Team 17. Porque es que esto es... Que nos están cagando en la boca, tío. Nos hemos tenido que comer dos horas y once minutos de juegos de mierda indie. Pero de mierda. Tío. No hagas una broma así. Para esa puta mierda que has cagado. Lo subes en tu canal de YouTube y a tomar por culo. Coges a un tonto que quieras hacer famoso que estás laminando el culo a Team 17, tío. Y que lo suban ahí y ya está. Pero esto ha sido patético. Pero patético, eh. Patético. Vamos. Vamos a analizarlo un poco. Es que me interesaría ver el map... O sea... Vamos a hablar. Vale. Para empezar, le han puesto la cara de los más viejos a los players. Cuando la edad media de los paraquedistas era 18 años. Vale. Pero si esto se nos maja. Pero bueno, pero si esto es... Vamos a ver. Es que me estoy estacabrando. Se supone que esto es el asalto a la batería de BQ-1. Que hizo la 101. Vale, pues... Ese ataque a la batería se hizo desde suelo. No con salto en línea. Se hizo desde el suelo porque la 101 ya llevaba horas allí. O sea... ¿Y cómo haces un salto de línea en la puta cara del enemigo? Es que de verdad, tío. Que hay putas cagadas históricas por todos lados, tío. Es que luego dicen... No, gacho, eres un hater. Una puta mierda, chavales. Esto es un mojonazo. Hostia, hostia, la textura del huente. Es que os lo dije, digo... Como sea el salto de Kume, no, tío. ¿Cómo lo hacen? Para empezar, es que no hubo salto. Y segundo, es que... ¿Qué pollos es de día? La animación fatal. Se ve mejor en el juego que aquí. Y luego... Este hombre que no lleva rango... Está muy cabreado. Y lo mismo es un cabo furria, ¿sabes? Sí. O sea, me encanta porque caen en paracaídas en un tiro de línea, pero ya los planeadores ya estaban ahí. Ya se ven por ahí, ya estaban. Es que no te he sentido. Pero, ¿y por qué saca el rifle de la bolsa de pierna? Si el M1 no lo llevan en la bolsa de pierna. Es que no lleva rango. Es que es un soldado raso y es el más cabreado del mundo. Y luego, ojalá esto fuera un gameplay y tuviera este FOV. Y estos movimientos. Hombre, esto le ha pegado un cartuchazo con un 88, ¿eh? Saca una granada. No se ve una mierda de nada. Madre mía, ha saltado por encima el compañero como un Sims, tío. Por favor, estamos hablando de placas de 10 milímetros. ¿Qué cojones estás hablando, tío? ¿Qué van a hacer esos agujeros? Esta gente, la veracidad histórica, se la están pasando por la boya, tío. ¿Y por qué ha sonado el cartuchazo como un Garan? Este es que no lo entiendo. Soldado raso muy cabreado con otro soldado raso. Este oliendo mierda a gato. Y este, vamos, como si ese se hubiera follado a su prima. Es que... Hostia. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Por favor. O sea, quitaos la puta venda de los ojos de fanboys de este juego. ¿De verdad no veis que se están meando en nuestra cara? O sea, ¿de verdad no veis que es que se están riendo de nosotros? Yo es que alucino, sinceramente. Puta mierda. O sea, esto no lo está pidiendo nadie, tío. Esto lo están haciendo para sacar perras, traer niños rata y ya está. O sea, esto es el principio del fin del Hell of Luz. O sea, Team 17 es lo puto peor que le ha podido pasar a este videojuego. Nos vamos a quedar todos puto huérfanos de videojuego, chavales. Nos hemos tirado. Si es que da igual. Si es que esto es una puta mierda.